No necesitas irte a otro país para cumplir tus sueños. Si trabajamos juntos por nosotros, por la niña. Párate fácil decirlo, vos estás aquí súper tranquila. Y yo a verme aquí en otro país, sin nada, sin nadie. Pero escúchame. Cállate ya, es lo que tienes que hacer. Vas a despertar a la niña, vas a despertar a la niña. Vení acá. Mira que si se despierta, no importa, es mejor. Tu papá no va a escuchar nada. No, Rolando, espérate, la vas a despertar. Rolando, suéltame. Espérate que te van a escuchar mis papás. ¿Qué puntual eres, Esperanza? Bueno, es que hay que quedar bien con el cliente. Eso me lo enseñaron mis papás, don Tomás. Oye, ¿y hoy no trajiste a Victoria? No, se quedó con mi mamá en el negocio. Yo creo que ahorita las alcanzo. Va. Ya sabes que si se venden rápido, te compro más. Ay, de verdad, muchísimas gracias, don Tomás. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en estos días los veo, ¿verdad? Luego los veo, chicos. Sí, con cuidado. Eh, esa mujer te ha dado dinero, necesito que me lo des. ¿Qué haces aquí, Rolando? Necesito el dinero, ¿qué te digo esa mujer? ¿Cuál dinero? ¿Este dinero? ¿Cuál dinero? ¿De cuál dinero estoy hablando? Yo no lo necesito. ¿De este dinero? Escúchame. No importa que lo necesiten. Lo necesito para comprar los ingredientes de mis gelatinas. Rolando, ¿qué haces? Yo lo necesito, ma. Esto es lo bueno del negocio de la droga, mano. Luego los negocios en clientes. Oye, el negocio va creciendo, ¿eh? Creo que voy a tener que poner sucursales. Si quiere, yo le ayudo. Eh, no, Marita, no. La droga ni se rebaja ni se consume. Solo se transporta. ¿Eso qué o qué? ¿Cómo que qué? ¿Con lo grifote que te estás poniendo? ¿Ponerte de vendedor? No, eres de alto de riesgo, mano. Mejor así como consumidor. De dealer y de fuchero no lo creo. Señor Timba, yo no le rebajaría nada del producto, vaya, entiende. Yo nada más, lo que usted me dé a mí para mi consumo y solo eso. No, 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 mira, Marita, te prefiero de consumidor, mano. Ya, como cuates. Y órale ya, me agüecando el ala. Si no, van a empezar a pensar que aquí se venden cosas indebidas. Ma, no tengo dinero para las gelatinas. ¿Ahí hay en la alacena? Aquí en la casa todo dice todos. Oye, de menos saluda, ¿no? Pero que no se siente en cheque, ¿verdad? ¿Qué? A mí háblame en cristiano. Mire, usted tiene que entender que su hija es mi jaina. Y debe de... Debe siquiera hacer qué es lo que estás diciendo. Pero bájale dos rayitas a tu tonito o deberás te revientar la cara. Bueno, te alejamos entonces. Por favor, por favor, tranquilícense. Rolando, ¿estás drogado? ¿Para eso querías el dinero que me quitaste de las gelatinas? ¿Qué? ¿No se te había caído el monedero? No, él me lo quitó. Desgraciado. ¡No, pues... ¡Eh, me la pegó! Seguro que tú me tomaste la cadenta que me falta, ¿verdad? Qué estúpida cadena, no me diré un nada por ella. ¡No, papá! ¡No hay calor! 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 Rolando, cuando nací la niña me prometiste que no lo ibas a volver a hacer. Pero para que aquí ninguno de ustedes me entiende a mí. Yo no tengo nada, nadie. Estoy en otro país solo. ¡Estoy harto! Vámonos al cuarto. No, me largo de esta casa. ¡Pues sí, ya lárgate y no regreses! No, no te vayas. Rolando. ¡Rolando, no te vayas! Ya, 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 déjalo, déjalo ir, déjalo ir. Es el papá de mi niña. No lo necesitas, hija. Nos tienes a nosotros. ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espe, viniste. ¿Cómo estás? Bien. Perdón por no avisarle que iba a venir, señorita Joana. No me hables de usted. Nos conocemos desde hace años, ¿eh? Bueno, está bien padre tu tienda. ¿Te gusta? Sí, la soña es de que era una niña, ¿tú crees? Bueno, pues tu sueño ya se hizo realidad. Bueno, pero no hay que dar por sentado. Como están las cosas, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, no sé si se acuerda que cuando fue al negocio de mis papás nos dijo que si yo necesitaba algo, pues le habláramos. ¿Sí? Pues que además de vender mis gelatinas, pues me gustaría trabajar aquí contigo. Ah, Joana, perdón que te interrumpa. Ya hice las cuentas y en total fueron cinco vestidos cóctel rosa de 20.457 y dos faldas o caso de 3.870. En total son 24.227. No, perdón. Son 24.327. Cierto, seguro te clima. Eres menor de edad, ¿verdad? Sí, tengo 15. Es que legalmente no puedo contratarte. Además deberías estar estudiando. Pues sí, pero así como necesito trabajar para poder mantener a mi niña. Pues sí, pero eso no es una excusa. Tus papás te están ayudando, ¿no? Pues sí, me están apoyando, pero también ya se han fletado demasiado por mí. Imagínate, también lo van a hacer por mi niña, ¿no? No, yo necesito ver por mí. Mira, como abogada pongo en primer lugar la ética y tengo que apegarme a la ley. Pero, no sé, tal vez puedo darte algo de entrada por salida. ¿Qué dices? Algo que no te quite mucho tiempo. Pues lo que tú quieras. La verdad yo me acoplo a todo, barrer, trapear, lo que quieras. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero no puedes descuidar a tu hija, a tus papás, ni al estudio. Y con el estudio yo te ayudo. ¿Entendido? Entendido. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.